¿Qué es la música popular? Y entonces en esos repertores siempre ha habido como un swing, como algo con lo que yo me crié y que nunca he sabido expresar muy bien a partir de la canción que yo compongo. Y dije, bueno, voy a montar 10 canciones muy rítmicas, esto hace más de dos años atrás, y voy a trabajar con sonidos y ritmos muy estándar del mundo. Pero me pasó algo y era que en el sonido había una cuestión muy antigua que llevaba los temas atrás, al 70, al 60, estábamos enchufados en un esquema garage y así sonaba. Y ahí encontré que era interesante para mí el sonido que se había logrado en el disco de la Camila Moreno. Y por otro lado el interés de estas grabaciones también, con pianos y otro tipo de, un sonido de banda que era como más actual, que es el que tenía la Fran Valenzuela. Y claro, me di cuenta que detrás de algunos de estos discos estaba el nombre de Marcelo Aldunate. Le pregunté si lo podía visitar para que me contara cómo veía él lo de los discos, cómo había trabajado, cómo enfocaba, cómo entendía el sonido nuevo. Yo le confié los temas que estaba haciendo, ya para hablar como más concreto con el Marcelo, decir, mira, tengo, estas son las canciones, tú cómo lo ves, qué me sugiere. Y él vino con la sorpresa de que había como, en un minuto hizo unas maquetas como de cuatro de los temas. Y a mí me parecieron muy bien. Claro, en las pasaditas esas, viste que están esas oídas, turun, 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 que sean menos, que no suena tan fanquero, ¿cachai? Como menos huéspedado, menos... La gracia es que aquí corta, es como el faith maldito que no querés que se acabe. Había trabajado en una especie de laboratorio copiando una parte de la canción aquí, tratando de generar un estribillo allá, un riff acá, un espacio, un puente en nuestra otra parte melódica. Fue creando él mismo algunas cosas en el teclado. Y a mí me gustó, me pareció que había una habilidad para entender la canción desde el punto de vista de la composición en el Marcelo. Que había un gusto interesante por los patrones rítmicos que le ponía, como los beats que usaba para que pudieran sonar, para que pudieran sonar a acompañar las canciones. Que estaba pensando él en un lenguaje que apuntaba a modernizar un poco las canciones, actualizarlas en el sentido, como digo, del presente. Y así es que ya comenzamos, como hicimos el pacto de amistad, empezar a trabajar sobre las canciones. Y eso se empezó a convertir en el plan de un disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!